¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirar, cantar, mudar los colores del templo Dame un beso despacito en el silencio La luna nos alumbra en el sendero Vivo en el paraíso Vivo en el paraíso Vivo en el paraíso Vivo en el paraíso ¡Ojalá! Que el tiempo se detenga Porque sé renacer donde existo Aunque pienses que a veces me eclipso Porque sé renacer donde existo Aunque pienses que a veces me eclipso Porque sé renacer donde existo Aunque pienses que a veces me eclipso En las cenizas que he dejado Con todo lo que llevo atrás Que todo en ti me he interpretado Sobre lo que yo voy a amar Es que ningún simple humano ha logrado Pararse en mi fuego sin ser consumido Y es que nadie sabe lo que está aceptando Cuando las alas abren a mi despegar Vivo en el paraíso Vivo en el paraíso Vivo en el paraíso Vivo en el paraíso ¡Ojalá!